¿Sabés que no? Ah, ahí te escuchamos perfecto. Pensé que te habías caído al agua, ¿eh? No, no, no. Vi los chicos que estaban jugando, hay dos pescadores que están licuando agua nada más, porque no hay pique. Así que, ¿cómo se ve? Pasaron dos running. Pero está tranquilo, o sea, no hay viento. Es como que ha calmado un poco el viento, ¿no? Hay viento, yo estoy reparado en el muelle, pero tenés viento. Mostrame un poquito más el mar, a ver cómo se ve. Por ahora, mazo. Mazo. Bueno, pescadores no hay ahí en el muelle, ¿no? No, hay dos solos, nada más. El pique está complicado. Sí, está complicado. Así que vamos, muchachos. A quedarse en casa, comiendo media luna, facturas. Tortas fritas, Oscar, tortas fritas. ¿Habrá alguien que nos traiga tortas fritas a la radio? ¿Usted qué dice? No sé. Necesitaría, ¿no? Podríamos buscar cuál es la fórmula, la receta, mejor dicho, de la torta frita, a ver si inspiramos a alguien. Y si también alguien nos trae unas tortas fritas aquí a la radio, ¿eh? Bueno, si es posible, vamos para ver cómo se cocina. No, y hacemos delivery, vamos a buscarlas con el móvil, y de paso vemos cómo las hacen. No, se me acaba de ocurrir una cosa, en vivo y en directo. Quienes nos llamen al WhatsApp de la radio, 588312, y se pongan a hacer tortas fritas ya, obviamente, que nos tire un par de tortas fritas, van un par de entradas para el cine. Dale, hacemos un canje. Dale. Tortas fritas por entradas para el cine. Y de paso filmamos a ver cómo hacen las tortas fritas. Está lindo, está lindo, siempre está lindo. El Pinamar, aún con lluvia, un ligero abrigo, una caminata, para purificar, bueno, ahí ya entró en zona de viento, de todos modos se ve espectacular. Gracias por darnos esta postal primera de este sábado, que arrancó con lluvia, y veremos cómo sigue, ¿eh? En un ratito vamos a estar con el pronóstico del tiempo. Bienvenido y buen día, Oscar. Seguiremos con más, ¿eh? Vamos a ver si tiene éxito el tema de las tortas fritas, que está especial en el día de hoy. Nuestro móvil desde el muelle de pesca de Pinamar, abriendo este sábado. Power, móvil power, power, en vivo. Nuestro móvil viaja seguro con Sancor Seguros. Power.